Wendy Guevara Wendy Guevara pues nada más y nada menos que amenaza y advierte a la jefa por más alcohol el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla Wendy Guevara acaba de perder el control en contra de la jefa y se le fue encima, más o menos ¿Por qué? Es evidente que Wendy Guevara quiere tener su único y la única experiencia que tiene aquí en la casa que es más telitas, más obviamente copitas y más de todo, más botella para ser exacto ya que Wendy Guevara les está diciendo a todos que por favor, por favor le lleven un poquito más ya que Wendy está totalmente advertida recordemos que la jefa ya le advirtió desde la otra vez que le iba a eliminar si no se controlaba y pues una parte está bien y por otra no pero literalmente Wendy ahora sí se enojó y se molestó porque la jefa no le hace caso y la jefa pues la mandó a volar porque cuando Wendy estaba dando su discurso la jefa le dice nominados, pórtense bien o algo así y dice Wendy si eso te importa jefa para eso es evidente como la situación, como todo cambia, como todo surge, como todo empieza o comienza a mostrarse, a señalarse y ahí está evidentemente todos podemos ver como está aquí, como se crea y como está a partir de cierto punto pero todavía falta que va a pasar a partir de este momento ¿crees que la jefa le haga caso a Wendy la destructora Guevara? ¿crees que la mande a la friendzone? ¿o crees que no suceda nada? yo la verdad siento que no le va a hacer caso y no le va a dar nada, pero absolutamente nada de alcohol más, porque ya sabe cómo se pone suscríbete, comparte, dale like nos veremos, chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!